¿Está nervioso? Eh, algo. Bueno, hay que relajarse porque eso tiene que ver un poco de templanza para poder hacerlo, ¿no? Sí, sí. Bueno, a disfrutar porque el jurado, vení que yo te acompaño para acá, el jurado te está esperando para disfrutar de tu arte. ¡Éxitos! ¡Hola! ¡Hola! Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo me va? ¿Cómo te llamás? Santiago Puclava Martínez. Me gustaron los brazos arriba, Santiago. Muy buena entrada. Me encanta, me encanta... Muchas gracias. Me encanta porque se nota que es un sueño para vos estar acá, ¿verdad? Sí. Bueno, contame un poquito de vos. ¿Qué edad tenés? ¿Qué es lo que hacés? ¿De dónde sos? Tengo 26 años, soy de la provincia de Salta. ¡Salteño! ¡Vamos, Salta! ¡Salta la linda! ¿De dónde? Yo soy casi salteña. ¿De dónde sos? Salta, capitán. Ah, capitán. Sí. ¡Qué hermoso! Y yo juego yo-yo. ¿Al yo-yo? Sí. Al yo-yo. Yo-yo clásico. Muy egocéntrico este participante. Muy bueno, Flor. ¿Y cómo descubriste esto del yo-yo? O sea, ¿por qué te dedicás al yo-yo? Y yo juego hace cinco años y en realidad encontré un yo-yo mío de mi infancia. ¡Guau! Y dije, empecé a ver videos, tutoriales y salieron ya estos tipos de yo-yo que tienen rulemán en el medio. ¡Uf! Y a tu juego te llamaron. Es mi momento. Pero pará, o sea que sos autodidacta en definitiva. ¿No fuiste a algún lugar? ¿Se va a un lugar a aprender yo-yo? Claro, ¿qué hay? ¿Alguna universidad de yo-yo? No sé, pregunto. Disculpame, Flor, vos lo tenés todo muy claro. Yo acabo de nacer. Acá en Argentina somos muy pocos los jugadores y estamos divididos en varias provincias. Yo soy el único de Salta, hay alguno en Córdoba, otro acá en Buenos Aires. O sea que estás acá para representar a la provincia de Salta. Sí. ¡Aplausos! Muy bien. Muy bien. El único representante. Santi. Sí. Queremos verte sociar. ¿Se dice así? Sí. Ponete la casaca, Santi. Te queremos ver sociar. Ponete la casaca. Vamos, vamos, vamos. Dale que estás jugando. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y encima le pide al público que lo aliente. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete! ¡Ah, bien! ¡Dale Santi! ¡Bien, bien, bien! ¡Santi! ¡Santi! Esto es un programa de talentos, lo tuyo es un talento increíble, porque yo realmente me quedé hipnotizado viendo eso. Pero me pasa que esto es un talento televisivo. Si hubieses hecho eso último que hiciste, mezclado con algo más de interacción al público, y no solamente quizá Palma, algo más que haga que el televidente, el que está en su casa y yo, me den ganas como de gritar y no solamente decir, ¡ay, qué bueno! Que sea no esto, sino que tenga esto. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Pero realmente me pareces increíble. Pero para esta vez, para mí no hay caso. Yo sabés que sentí que estabas con el yo-yo muy acá. Estabas muy metido adentro del yo-yo. El yo-yo tiene que salir disparado a la estratosfera. ¿Entendés? Claro. El yo-yo tiene que ir y volver y con así... ¿Entendés? Dale para adelante porque el talento lo tenés. ¡Dale! Muchas gracias. Me encanta lo que hacés, pero no puedo imaginarme cómo podríamos sostener... Cómo podríamos seguir sorprendiendo las siguientes etapas con esta misma modalidad. Así como vos dijiste que sos el único en Salta, vos tenés que entender que es una disciplina bastante underground aún la tuya y que tenés que buscar cositas que llamen la atención de todos los públicos si querés volverlo mainstream. Claro. Que es lo que es la televisión. Pero sos re talentoso. Es muy difícil lo que hacés. Sí, muy. Habrás dedicado muchísimo tiempo. Sí, sí. Por suerte. Así que que no te la baje. No, está bien. Te deseo lo mejor en tu camino y ojalá que llegues al Mundial y representes a Salta y Argentina y al planeta entero. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a votar. Joaquín. Para mí es un no. Para mí es un no. Para mí es un no y te deseo lo mejor porque sos muy talentoso. Muchas gracias. Aplausos. Gracias por venir. Saludame a Salta.